Uno que me gustaba harto cuando era chico que era del libro de la selva. El Mowgli que se paseaba por allá, por la selva, que lo creaban los animalitos. Yo andaba saltando por la cama, por los sillones, porque me creía al tigre así. Mi libro favorito todavía sigue siendo El Principito, porque te enseña muchas cosas, sobre todo el amor y cómo cuidar las cosas que realmente te interesa, que es algo súper importante en la vida. La liebre y la tortuga, que no siempre el más rápido, pero el que llegaba primero. El papelucho y el marcial, encuentro que es un libro donde siempre se está buscando conocer cosas nuevas, nuevos horizontes. Alicia en el país de las maravillas, porque es un cuento que habla sobre los sueños, sobre el mundo surrealista, y eso me gustaba bastante cuando era chica. Y ahora lo puedo ver porque era todo revolucionario para la época, era muy feminista y por eso me sigue gustando. Bueno, yo recuerdo cuando niño que mi abuelo y mi madre me contaban Pinochet. La verdad sí era entretenido, pero después de adulto, claro, uno lo empieza a analizar, pero sí es un buen cuento. Juan Zapado de Gaviota, me marcó mucho porque el libro trata la liberación personal, la perseverancia y que todos podemos lograr nuestros objetivos. Pinochet, porque te enseñaba que no debes mentir porque, o si no, cosas malas te pasan en la vida. Entonces es mucho más fácil y con sinceridad que te va a ir mejor en la vida. Más que un cuento, es un libro que se llama El Principito y me encanta porque deja grandes enseñanzas. Los conejos y el morrocoy, porque era... me gustaban mucho los conejos de pequeño y por la velocidad era ese mito que entre la velocidad de la liebre con el morrocoy y siempre el morrocoy le ganaba a la liebre. Papelucho, me encantaba porque narraba las historias de un niño que se imaginaba en realidad muchas cosas y contaba historias en general de toda su vida. El hijo pródigo, porque tiene una enseñanza que el hijo se va de la casa, pero a pesar de todo, al volver, cuando su situación estaba mala, los padres igual lo recibieron. Su padre en este caso, que es parte de la historia. Era Pinocho, me gustaba mucho leerlo y la enseñanza que me dejó fue El Valor de la Verdad. La caperucita roja, porque expresa como los problemas de hoy en día, la inseguridad que existe y te enseña como a andar confiado. Cuando mis hijos mayores eran más chiquitos, leímos y siempre vimos en televisión El Gigante Egoísta. Mi cuento favorito es No Funciona la Tele, que hoy en día se lo cuento a mi hija para transmitirle la importancia de tener amigos y de relacionarse con las personas de una mejor forma, no solo estar mirando la tele. El Gigante Egoísta, porque era tan chico que me lo leía mi mamá, entonces yo todavía no sabía leer. Entonces me gusta principalmente, uno, por lo mismo, por el recuerdo que me trae, y dos, porque tiene valores como la amistad y la generosidad. El de la caperucita roja, y en realidad ese siempre me gustó porque mi mamá me decía que tenía que cuidarme de las personas. En este caso me recuerdo algo que me contaron acerca de el Gigante. Era el Ruiseñar y la Rosa, porque el ave moría por una flor para la mujer del chico. La polilla en el baúl, fue mi favorito porque fue el primer libro que leí yo sola cuando era pequeña. El libro de la selva, porque tenía muchos animales, me gustaba la naturaleza y la magia de saber qué iba a pasar con la pantera.